¿Cuáles son las criaturas más peligrosas del mundo de Harry Potter? Si alguna vez te hiciste esta pregunta te invito a que te quedes a ver este video porque voy a compartir con ustedes las 6 criaturas más peligrosas de este mágico mundo Yo soy Imiarroba96 y bienvenidos a esto que es Freaky Time Para hacer este video me basé en el libro de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos escrito por Newt Scamander Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos es una guía en el que se nos da toda la descripción completa de las criaturas mágicas tanto como sus características físicas, donde se originan, etc. Además estas criaturas fueron clasificadas por diferentes grupos para llevar un control sobre ellas por eso el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas decidió clasificarla en 5 categorías Estas categorías están divididas en diferentes grupos por ejemplo tenemos 5X para las más peligrosas 4X para las criaturas que se pueden domesticar aunque siguen siendo peligrosas 3X para las que pueden domesticarse sin ningún problema 2X para las que son inofensivas y una sola X para las que son aburridas Entonces ahora que ya tienen una idea de cómo se clasifican y demás las criaturas mágicas podemos comenzar con el video En el primer lugar tenemos la Acromántula La Acromántula es una monstruosa araña gigante de 8 ojos que puede hablar como las personas Esto sinceramente es totalmente increíble Esta criatura es carnívora y prefiere las presas grandes Se cree que estos animales fueron creados por magos con el fin de usarlas para cuidar moradas y tesoros A pesar de que su inteligencia es casi equiparable a la de las personas son muy peligrosas tanto para magos o para muggles En el segundo lugar tenemos el Basilisco o también conocido como el Rey de las Serpientes El primer Basilisco del que hubo constancia fue criado por Herpo el Loco un mago tenebroso de Grecia que hablaba Parcel El Basilisco es una serpiente verde brillante que puede alcanzar hasta los 15 metros de largo Su arma más letal es su mirada ya que quien lo mira directamente a sus ojos moriría al instante Algo que claramente vimos en Harry Potter y la Cámara Secreta En el tercer lugar tenemos la Mantícora La Mantícora es una bestia griega sumamente peligrosa ya que posee una cabeza de hombre, un cuerpo de león y una cola de escorpión Esta criatura es tan peligrosa y rara de encontrar como la Quimera La Mantícora es famosa por canturrear suavemente mientras se devora a su presa La piel de Mantícora repele casi todos los encantamientos conocidos y la picadura de su aguijón causa la muerte instantánea Imagínense, o sea, si su piel puede repeler la mayoría de encantamientos debe ser muy difícil de luchar contra Hera Y eso me da el pie a decirles que si hasta acá les está gustando el video por favor no se olviden de suscribirse ya que me ayudan un montón y son más que bienvenidos a esta hermosa familia Free En el cuarto lugar tenemos el dragón quien probablemente es una de las criaturas mágicas más famosas a nivel mogul como a nivel mágico ya que obviamente es una de las más difíciles de ocultar La hembra es generalmente más agresiva que el macho La piel, la sangre, el corazón, el hígado y los cuernos de dragón contienen una tasa elevada de propiedades mágicas Por eso es que en las películas o en los libros de Harry Potter vemos que cuando la varita tiene el núcleo de corazón de dragón la hace una varita bastante poderosa En el quinto lugar tenemos los hombres lobo Los hombres lobo están por todo el mundo aunque se cree que surgieron en el norte de Europa Las personas solo se transforman cuando un hombre lobo las muerde A pesar de que no se conoce ninguna cura algunos desarrollos recientes en la preparación de pociones han conseguido aliviar los peores síntomas Una vez al mes, cuando hay luna llena el mago o mogul afectado se termina transformando en una bestia asesina la cual no importa lo normal o cuerdo que sea estando en su versión humana El hombre lobo es la única criatura mágica que se dedica específicamente a cazar seres humanos ya que los prefiere ante cualquier otro ser vivo La mayoría conocemos a diferentes hombres lobos tanto en la saga de Harry Potter como en el mundo mitológico El hombre lobo creo que es una de las criaturas mágicas que más miedo te puede llegar a causar Y en el sexto y último lugar tenemos la quimera La quimera es un extraño monstruo griego con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón Esta criatura es malvada y sediente de sangre por eso es que la hace tan peligrosa Se dice que solo existió un mago que pudo matar a una quimera y este poco después de que la mató cayó de su caballo y finalmente después de unos minutos murió O sea, imagínense gente lo peligroso que tuvo que ser para que un solo mago en la historia haya podido matarla y encima después de que la mató terminó muriéndose él O sea, terrible Me sigue sorprendiendo y además me despierta la curiosidad para poder seguir investigando sobre el tema A mí me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen cuál es la criatura mágica que considera más peligrosas o cuál de todas estas que acabo de nombrar para ustedes es la peor En mi caso, para mí la más peligrosa es el basilisco y creo que también es una de las que más me causa miedo Y bueno gente, hasta acá llegó este video Sinceramente no se dan una idea de lo que disfruté haciéndolo O sea, amo Harry Potter Y si les gustaría ver otro video ya sea de criaturas mágicas o de cualquier otra cosa que tenga que ver con Harry Potter o no, de criaturas mágicas en general Déjenmelo saber en los comentarios para que yo lo pueda hacer en el próximo video Nos vemos la próxima semana Les mando un abrazo grande Y como siempre digo, al final de mis videos Que la fuerza los acompañe Chau gente Chau, catch up Chau, catch up Gracias por ver el video.